La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Quiéreme, que me muero por tenerte compañera o un amante como tú Quiéreme, y desata con tus besos mi deseo que hoy está en plenitud Quiéreme, y reanima con tus manos este triste ser humano que hay en mí Quiéreme, y dispone de este cuerpo y de este alma que nacieron para ti En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Todos Más Más Me das cada día más Quiero al lado mío Cada día más Yo soy un insaciable Quiero siempre más Qué ganas Qué ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No, no, no pidas eso Qué ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con ella estoy mejor Que me comprendes ¿Por qué le sobra el tiempo como a mí? ¿Por qué le arde la sangre como a mí? ¿Por qué me siento nuevo, tan entero, tan dispuesto? ¿Por qué soy de carne y hueso para amar? Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierto Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Quiero vaciarme la vida Llenándola toda De ti De ti Quiero escapar de las horas De cada momento Sin ti Quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias De ti Y tú Y tú No estás No estás Y yo me quedo solo Tú estás Y ya lo sé Ya estoy Ya lo sé Y me estoy Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amada mía, amada mía tú, el fuego que me consume La triza que me acaricia, el agua que me da vida Amada mía yo, la triste melancolía Muriéndome día a día, perdiéndote en mi agonía Si un buen día te decides a soñar Con los pies sobre la tierra un poco más Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí Que yo para curarme las heridas, pienso en ti Piensa en mí Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí Piensa en mí Que yo para curarme las heridas, pienso en ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Gracias.